Un promedio de 86 mil estudiantes es lo que se tiene registrado en cuanto a los estudiantes matriculados para este primer periodo académico de 2016. Para conocer un poco más acerca de las cifras que se registran en este último día del proceso de matrícula aquí en la Alma Mater, estamos en compañía de la titular de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción, la licenciada Suyapa Rivera, con quien dialogamos en torno a esta temática. Así es, buen día, pues como usted lo mencionaba, ya estamos alcanzando la cifra de 86 mil estudiantes que ya realizaron este proceso de matrícula para este primer periodo académico de 2016. Recordemos que igual tenemos una cifra de 83 mil estudiantes que ya realizaron el pago en bancos, por lo tanto, pues muy posiblemente ya concluyendo lo que es el proceso de adición y cancelación, logremos pues rebasar esta cifra de 86 mil estudiantes a nivel nacional. ¿Cómo están desglosadas estas cifras, licenciada? Tomando en cuenta que se habla de que arriba de 50 mil son estudiantes aquí en Ciudad Universitaria. Así es, siempre tenemos la mayor población estudiantil en lo que es ubicada aquí en Ciudad Universitaria, tenemos 50 mil 400 estudiantes solo para Ciudad Universitaria, luego tenemos lo que es una Valle de Sula, que tenemos 17 mil 409 estudiantes, luego estaría lo que es el CUR Comayagua, que tenemos 2 mil 732 estudiantes, y posteriormente le seguiría lo que es el CUR de Enseipa, que tiene 1 mil 847 estudiantes. Para eso sería pues mencionando los centros que mayor población estudiantil tienen hasta este momento. Una de las expectativas que se ha tenido para este año 2016 es que los estudiantes tengan como mínimo al menos 3 asignaturas matriculadas. ¿Se ha logrado esto, licenciada Rivera? Así es, bueno recordemos que seguimos manteniendo el porcentaje del 95% de estos 85 mil estudiantes, ya tienen este mínimo de 3 asignaturas pues ya matriculadas, y constantemente pues los jefes de departamento, así como todas las autoridades universitarias, están monitoreando y supervisando lo que es el incremento de estas secciones, de verdad de hecho tenemos las últimas cifras al día de hoy, y contamos ya con 31 mil 752 nuevos cupos que se han aperturado, lo que corresponde a 476 secciones nuevas que se han pues inscrito en el sistema de la programación para que estén disponibles para todos aquellos estudiantes que aún pues no tienen cupo en alguna de sus asignaturas. Hoy 20 concluye el proceso de matrícula, pero aún continúan fechas importantes que deben ser manejadas por la comunidad de estudiantes. Así es, hoy pues 20 como usted lo mencionaba a las 11.59 de la noche concluye lo que es este proceso de matrícula, pero ya el día de mañana con el inicio de clases también pues inicia lo que es el proceso de edición y cancelación, que concluye el próximo 27 de enero, para sí mismo pues el procedimiento de pago por concepto de matrícula concluye el próximo 27, ahora por lo tanto el llamado a los estudiantes a que se aboquen a las instituciones bancarias, aquellos que no lo han realizado que todavía pueden realizarlo hasta esta fecha. Esta cifra de 86.000 estudiantes, licenciada Rivera, supera la de los últimos años. Así es, recordemos que pues con el cambio del procedimiento de pago posteriormente pues se quitaban aquellos estudiantes que no habían realizado este pago, pero ya revisando las cifras al día de hoy y con este cambio de procedimiento, ya de estos casi 86.000 estudiantes, 83.400 ya realizaron el pago. Ahora por lo tanto sí estaríamos incrementando ya las cifras en lo que es la relación a los últimos dos años, en el incremento de los estudiantes en un primer periodo. En los años anteriores hemos estado más o menos en unos 82, 83.000 estudiantes a nivel nacional, pero entonces ahorita estaríamos llegando a casi 3.000 estudiantes más a los que se están matriculando para este primer periodo académico. Ya para finalizar, licenciada, si nos comparte un poco acerca del cambio que se dio en el calendario algunos días atrás, ¿cómo han visto ustedes en cuanto al impacto que se ha tenido, tomando en cuenta que se alargó el periodo que tienen los estudiantes para desarrollar este proceso de matrícula? Así es, la verdad es que hemos visto en los diferentes monitoreos, ¿verdad?, de que se han realizado con los estudiantes un impacto positivo en el sentido de que ya el estudiante no cuenta con un número de horas para realizar, de acuerdo a su turno, estos procedimientos, sino que cuenta pues ya prácticamente con todo un día, ¿verdad?, desde las 7 de la mañana hasta las 11.59. Ahora el impacto pues hasta la fecha ha sido beneficioso para todos, ¿verdad?, ha disminuido el estrés, ¿verdad?, tanto de la página como de los estudiantes, y bueno, ahí están las cifras, ¿verdad?, que nos arrojan estos procesos, no hemos tenido caídas tampoco en nuestra página, ni saturación, pues por lo tanto vemos que es beneficioso en este momento. Muchísimas gracias, licenciada Zuyapa Rivera, quien es la titular de la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción de la Máxima Casa de Estudios del país, brindándonos esas cifras básicas en torno al proceso de matrícula de este primer periodo académico del año 2016, donde se refleja la matrícula de alrededor de unos 86.000 estudiantes distribuidos en los distintos centros regionales, así como también aquí en Ciudad Universitaria. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura.